Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos hoy otra vez en Comicueva, aquí ya listos para hacer un review de, en este caso de otro tipo de coleccionables, en este caso promocionales miniatura y en este caso promocionales mexicanos. En este caso tengo aquí estos que eran parte del Gansi Premio, que pues muchos los consideramos los monstruos del bolsillo de esta generación y es que todos estos son criaturas mitológicas, sobre todo de la antigua Grecia, que salieron a la venta en un paquete especial que traía un gansito miniatura y una figura. La verdad es que la promoción duró poco porque ya saben que actualmente las promociones ya no son tan largas ni tan exitosas como antes y ya no entregan cosas tan buenas como estas. Ay, pasó una moto, pero bueno, ya no entregan cosas tan interesantes como estas. Generalmente ahorita las promociones, por ejemplo, ahorita Sabritas actualmente tiene una promoción con reggaetón en donde sacas unos códigos, los metes ahí a la página y puedes ganarte hasta unas experiencias ahí con unos cantantes o unas ondas así, ¿no? Entonces está medio chafilla la neta lo que hay de promocionales, entonces la verdad es que se agradecen estos promocionales que andan por aquí todavía sacando la casta en, bueno, en pos del coleccionismo de promocionales aquí en México. Esta colección de seres míticos, por favor, me ayudarían mucho que ustedes me dijeran de cuándo es, pero estoy intentando checar aquí si hay alguna fecha, pero data de hace algunos, de algunos, de algunos, un par de años. Yo creo que es un poquito antes de la pandemia de haber sido como de 2017 o 2018 esta colección y la verdad que estuvo muy interesante. Me gustó mucho, así que yo le entre, imagínense, yo compraba los gancitos así por, ahora sí, por caja, yo le sacaba los monitos y los gancitos ahí los dejaba en el refrigerador para que mi familia se los fuera comiendo de a poco a poquito. Pero la verdad que sí me gustó y hay tres variantes en cada juguete, o sea, cada juguete puede salir en tres colores diferentes. Este es el color bronce, este es el color plata y este es el color oro. Entonces, ¿cuántos son? No lo sé, por favor, ahí mándenme en comentarios si ustedes saben cuántos, de cuántos monstruos consta esta colección. Yo nada más los agarré a diestra y siniestra. Este es el envoltorio original y hay muchos que ni siquiera los saqué del envoltorio porque traían sus, este, sus estampitas de unicornio. Entonces dije, oye, qué bonitos se ven así en sus paquetitos. Entonces, como he ido consiguiendo muchos por cambios y demás así sueltos, me he hecho a la tarea de que los que están sueltos, dejarlos sueltos y los que están en paquetes, dejarlos en paquetes. Y hoy con ustedes, bueno, ir descubriendo esta colección con ustedes uno por uno. Empecemos con este, que este es como una especie de gorgona. Yo diría que es la medusa, la más famosa de todas las gorgonas. Y pues vamos viendo qué descubrimos. Aquí tenemos a este, que es el hipogrifo. Esta es la versión oro. Ahorita vamos a irlos dividiendo en sus versiones, a ver cuántos sacamos. Aquí tenemos este, que es como una especie de tritón. Igual, si alguno se sabe los nombres de todos, ahí me van diciendo. Ahorita los vamos a ir descubriendo. Porque, ¿qué creen? Que también tengo un paquete de monos en bolsita. Entonces, ahorita vamos a hacer la separación de todos. Vamos a descubrir qué tenemos y qué nos falta. Aquí tenemos como una especie de quimera. Aquí tenemos estos. Conozco los nombres de estos personajes. Porque la neta es que sí me gusta la mitología griega. Y también colecciono monstruos del bolsillo. Así que aquí andamos duro. De hecho, todo esto, ya si les gusta este video. Como les gustó el video que saqué de monstruos colombianos. Yo creo que vamos a empezar a hacer también una seguidilla de videos de estas miniaturas. Y pues, obviamente, si tengo repetidas. Bien, ya salió aquí una quimera. Ya saben que podemos vender o cambiar. No hay ningún problema. Para eso está la Comicueva. Y aquí ya tenemos una quimera repetida. Entonces, esto está interesante. Porque estos a lo mejor los vamos separando en un bonchecito aparte. Aquí tenemos este, que es como un cerbero. Este es el cerbero plateado. Luego tenemos aquí este, un dragón. Miren. En color bronce. Muy bonito. Vamos a ponerlo por acá. Luego tenemos este. Oigan, pues tengo pocos repetidos. Salió este Minotauro en color oro. Vamos a ver cuántos van saliendo. Luego aquí tenemos este, que este también es como una especie de hipogrifo. Está muy padre. De hecho, si se dan cuenta, lo que me gustó mucho. Es que luego de ver las figuras, luego reconocí que había muchas similares. En la colección de monstruos del bolsillo. Por ejemplo, este es como un fauno. Está muy interesante. Lo noto por sus cuernos y sus patitas de cabra. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos uno repetido. Miren, este es el dragón de bronce. Aquí tenemos uno repetido. Aquí tenemos una medusa plateada. Esta también ya la tenemos. Aquí tenemos el dragón, pero miren, en su versión de plata. Este vamos a colocarlo por acá. Luego aquí tenemos otro diferente. Aquí tenemos el hipogrifo, pero esta es la versión plateada. Vamos a ir separando. Luego tenemos aquí el hipogrifo en su versión de bronce. Este tampoco lo tenemos. Luego acá tenemos este, que es el Fauno, pero en su versión. Esta es la versión del Fauno, pero en su versión de plata. Y miren, qué curioso. Alguien me hizo el favor de recortarlo y de dejarlo sin su basecita. Es esta cajeta. Muy cajeta. Aquí tenemos otro dragón de plata. Este ya es repetido. Aquí tenemos un unicornio. Este está padre. El unicornio en versión de plata. Que de hecho, por aquí ya lo habíamos visto y te lo sacamos. Aquí tenemos, este es el que pusimos de ejemplo. Tenemos también al unicornio en versión de oro. Y tenemos aquí la medusa, también en versión de bronce. Pero miren, aquí sí ya empecé a notar una pequeña variante. No sé si lo alcanzan a ver, pero fíjense cómo está la medusa. Ambos son versión de bronce, pero no sé si notan la diferencia del pantone. Como que en este caso está más claro y en este caso está más oscuro. Se supone que las dos son de bronce y los dos son del mismo color. Pero aquí parece haber más saturación de pintura. Eso sucede porque aquí en México han de saber que no tenemos como tal un control. de calidad tan estricto. Entonces luego pueden existir estas pequeñas variaciones. Entonces, esta también me la voy a quedar. Aquí tenemos este. También me gustó el hipogrifo. Vamos a ver. Este parece que está en el mismo color. Este ya ha repetido. Luego tenemos aquí a este, el cerbero. Este no lo teníamos en color bronce. Luego tenemos aquí otra vez al minotauro. Miren, ya ahora sí digo al fauno. Ya lo juntamos en los tres colores. Nada más que ve. También este viene recortadito de las patas. Esperemos a ver si juntamos ahorita uno en otro color. Y miren, aquí tenemos otra variante. Fíjense cómo se ve el color dorado. Que este es el dorado normal. Y de repente tenemos este que se ve muy ocre. Está muy interesante. Están estas variantes de color. Entonces este también. Matanga dijo la changa, diría uno. Este también me lo quedo. Aquí tenemos otras variantes. Este es dragón de plata. Y aquí está la medusa plateada. Estos también ya los tengo repetidos. Aquí tenemos otro minotauro. Y miren, también le cortaron las patitas. A este minotauro. Esta cajeta. Y luego acá tenemos el dragón dorado. Ahora sí sonó a mitos y leyendas. Ya con este juntamos los tres. Y aquí tenemos el grifo de plata. Veamos dónde están los grifos. Ah, ya lo tenemos. Entonces, pues miren. Noté aquí. Al menos aquí noté. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez monstruos diferentes. Y tres colores diferentes. En teoría tendrían que ser treinta piezas diferentes. Veamos qué hay aquí y por acá. Aquí tenemos el cerbero. Aquí tenemos el cancerbero en color plata. Vamos a sumarlo aquí porque este está cerrado. Entonces, para mí va a ser variante. Tenemos aquí a este unicornio en color dorado. Lo voy a sumar porque para mí este es... Los voy a tener sueltos y cerrados. Luego aquí tenemos a la medusa cerrada. Acá. Quiero que noten esto porque incluso aquí se ve más oscuro el pantone. Entonces, ya vamos por tres variantes. No, no manches aquí. Esto sí parece Star Wars de Lily Lady. Vean nada más. Sí, no sé si alcanzan a notar. Son tres medusas y las tres son de bronce. Y las tres tienen pantones diferentes. Esto está bastante cajeta. Luego por acá vamos a ver qué más hay. Vamos a ver aquí al cancerbero. Ah, pues creo que son pocos, ¿eh? Esto es una colección pequeña. Treinta monstruos en todos los colores. Aquí tenemos al... Al... Vamos a ver cómo se llama. Aquí se llama... Ah, miren qué cajeta. Esto es otra variante. Este es el... El fauno. Pero trae una tarjeta que dice... Eh... Dice grifo. O sea, qué cajeta. Eso no lo he notado. Vamos a ver si sí. Les pusieron sus tarjetas. Aquí... Aquí sí le pusieron... Dice... Parpaso. Dice bárbaro. Barparo. Qué bárbaro será. Oye, pues sí. Como que luego las tarjetas también son coleccionables. También son diez tarjetas. Y como que ya me di cuenta que no todas vienen con cada personaje. Porque, por ejemplo, aquí tenemos este tritón en plata. Y trae la tarjeta del dragón. Entonces también hay que conseguir las tarjetitas. Ay, qué curioso. Qué curioso. Luego tenemos aquí al mi... Al servero. Este... Tenemos al servero. Ay, parece que esa criatura que pensé que era un grifo. No, es el fénix. Ay, ya vi. Es un fénix. Aquí tenemos al... Al... Al servero dorado. Luego aquí tenemos... Un dragón de cobre. Luego acá tenemos una quimera de plata. ¿Dónde está la quimera? Ahí está la quimera de plata. ¿Y saben quién es el que menos está saliendo? El minotauro, hasta ahorita. Aquí tenemos a la quimera de bron... Al grifo de bronce. ¿Dónde anda el grifo? Grifo de bronce. Luego tenemos aquí ya al minotauro de oro. Bueno, ya tengo el minotauro de oro dentro y fuera de blister. Luego acá tenemos al unicornio de oro. Este ya es repetido. Luego acá tenemos a la medusa de bronce. Con una variante. Esa me la quedo también. Tiene variante de color. Miren. ¿Ya vieron? Esta sí se parece a una de las que tengo afuera. Y es diferente a la que tengo empaquetada. Luego aquí tenemos al grifo de oro. ¿Dónde andas, grifo de oro? Acá. No lo tenía. Luego acá tenemos al servero dorado. Este ya lo tengo. Pues hasta eso han salido poco repetidos. Luego tenemos aquí otro... Ay, este parece grifo. Este es un cancerbero también. Nada más que está empaquetado al revés. Por eso se veía raro. Cancerbero de oro. Y se ve raro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Será el mismo tono? No, miren. También aquí por eso lo veía raro. Es diferente tono de pantone. Qué interesante. Este lo voy a dejar. Un dragón dorado ya empaquetado. Ese también lo voy a conservar. Luego acá tenemos a la medusa de oro. Esta también nos faltaba. Empaquetada. Luego acá tenemos a este minotauro dorado. Vamos a ver si es el mismo pantone. Sí, es básicamente muy parecido. Entonces este ya lo vamos a considerar un repetidito. Que se va para venta o cambio. Luego tenemos aquí al grifo de plata. Fíjense que a este que es el... Este que es como un tritón. De este sí no me han salido, este... Como que no me han salido más que en color plata, ¿eh? No sé a qué se deba. Si ha sido coincidencia. Acá tenemos un perrito. Un cancerbero de bronce. Luego acá tenemos un dragón de bronce también. Luego acá tenemos otro de bronce. Otro cerbero de bronce. Luego acá tenemos un minotauro de oro. También ya lo traemos al minotauro de oro. Un momento. ¿Sí será el minotauro? ¿O será un fauno, eh? Es que se ven bien parecidos. No, es cierto. Este es el fauno de oro. Este me faltaba. Uy. Y yo ya este... Aventándolo. Acá tenemos a este... Al cerbero de plata. Cerbero de plata también ya lo tenemos. Luego tenemos aquí a este que es la medusa. Medusa. Ah, miren. Ya por fin se hace el lío. Aquí está el tritón de bronce. Vientos, vientos. Luego aquí está el grifo de... El grifo de bronce. Ya lo tenemos. Me falta... ¿Qué me falta? Me falta un grifo dorado suelto. Aquí está... Aquí está otro. Aquí está un fauno. Este es el fauno, pero de bronce. Este ya lo tenemos. Luego tenemos acá... Otro tritón de plata. Les digo que estos tritones de plata salieron bastantillo. Luego tenemos aquí el grifo de... Grifo de bronce. Ah, miren. Aquí está tritón de oro. Este me faltaba. Este se va para acá. Luego tenemos... Otro tritón de oro. Pero fíjense aquí está la variante de color. ¿Ya vieron? Como tenemos uno ocre y uno... Y uno este... Bastante... Colorido. Luego tenemos... Minotauro de plata. Chido. Luego tenemos... Este... Este me faltaba. El unicornio de bronce. Luego acá tenemos... Unicornio de oro. Este va en repetidos. Luego tenemos... Este... El... A ver si aquí viene. Dice... Golpe... Es la mantícora. No, no es una mantícora. Este es fauno. Pero ya lo tenemos. El fauno de bronce. Luego acá tenemos el fénix. Este es el fénix de bronce. Me faltaba emblista. Luego por acá tenemos... Luego por acá tenemos... El... El... Minotauro... No. El fauno de oro. Veamos si es el mismo color. No, tiene variante. Este es el ocre. Vámonos. Luego acá tenemos... El... El cerbero de oro. Este ya lo tenemos. Veamos que más va saliendo aquí. Aquí tenemos otro minotauro de oro. Este creo que es igual al que tenemos aquí. Si no le veo... No le veo mayor variante de color. Luego acá tenemos... Otro minotauro de oro. Luego tenemos aquí... ¿Qué es este? Este es la... Este es el tritón de plata. Ya lo tenemos. Y aquí tenemos un tritón de oro. Que viene con... Válgame Dios. No manches. Estos tritones, eh. Como salen variaditos de color. Los tres se quedan. Luego tenemos... La mantícora. Vamos a ver la mantícora. Este... Este trae como... ¿Dónde andas? Mantícora. Esta es la dorada. No la tenía. La que me faltaba. Ya junté las tres diferentes vientos. Aquí tenemos otro... Otro plateado. Fíjense que como que los plateados sí respetan más el color base. Y no tienen tantas variantes. Aquí está el hipogrifo de plata. Este me faltaba en blister. Y aquí tenemos otro fénix de bronce. Este ya lo tengo. También como que los bronceados no traen... Bueno, no es cierto. Miento. Entre las... Esta sí trae mucha variante de color. Las... Las... Gorgonas. Que vienen así. Estas medusas. Sí vienen con mucha variante. Este es un... Este es un... Uno de oro. Veamos si trae variante. Pues sí. Se ve ligeramente variadito. Me lo quedo también este fauno dorado. Luego traigo este fauno de plata. Ah, ese que me faltaba. Ya tengo los faunos también. Los tres en blister. Luego acá tenemos el dragón de bronce. Este también ya lo tenemos. Este es repetido. Luego aquí hay uno sueltito. Aquí tenemos una mantícora. Este... De bronce sueltita. Veamos. Es el mismo color. Es el mismo color. No hay variante. Este se va repetido. Luego aquí tenemos este unicornio. Me faltaba el unicornio de plata en blister. Luego aquí tenemos otro suelto. Miren aquí tenemos otro... Otro de estos... ¿Cómo se llaman? Se llaman este... Tritones. Este ya lo tenemos. O sea como ven. De todo está saliendo aquí. Aquí tenemos una medusa dorada. Y que creen. También trae variante de... Si no sé si alcanzan a notar. Esta se ve más clarita. Trae variante de color. Entonces esta también... Matanga dijo la changa. Luego tenemos otro plateado. Este es el tritón plateado. Ya lo tenemos. Luego viene el unicornio dorado. Esta es otra variante. Veamos si tenemos... Si es variante de color. No. Se ve prácticamente igual. A lo mejor lo que cambia es el... El texto de acá. Luego tenemos aquí este... Otro minotauro. Aquí lo difícil es que yo estoy juntando las figuras. No tanto las tarjetas. Pero supongo que también juntar las tarjetas. Sería una bronca. Para... Para... Para llegar a tener todas esas tarjetitas. Aquí tenemos este... Con eso de que no vienen tarjeta con tarjeta. Ah miren la medusa de plata. La que me faltaba en blister. Ya también salió por ahí el fénix de plata. Que faltaba en blister. Ahora me falta un fénix de oro en blister. Aquí tenemos otro tritón. Otro minotauro de oro. Que miren al principio no salía. Y ahora están saliendo muchos. Y este será color variante. A ver veamos si este se... Ah miren salió dragón dorado. De sobre. Este está... Muy parecido. Este es lo mismo. Pero veamos al tritón. Digo al minotauro. Si ya sabía. Ya sabía. Si. Aquí hay una ligera variante de tono. Luego tenemos... Oh el fénix de oro. Sé que me faltaba. Luego tenemos aquí otro tritón plateado. Luego tenemos aquí un tritón dorado. Veamos si el tritón dorado... Este se parece mucho a este. Ya creo que ya tengo los tres variantes de color del tritón dorado. Y suerte. Vean nomás. Ya salió el fénix de plata. Que me faltaba entre los que no tenían este blister. Acá ya tengo fénix de plata. Y aquí viene otra medusa plateada. Entonces. Así quedamos. Con esta colección. Ahorita de momento ya tengo los tres colores del grifo. Nada me falta un grifo dorado suelto. Tengo los tres colores del dragón. Y tengo... Del dragón tengo... Tengo también... Lo tengo el dragón de plata. Nada me falta un dragón de plata. En blister. Tengo los fénix hasta con variantes. Nada me faltaría... Y ya tengo los tres fénix aquí. En este color. Luego tengo las medusas. En estos tres colores me faltaría una medusa dorada. Pero que creen que hablando de medusas doradas. Si tengo medusas doradas en dos variantes. En blister. Luego tengo el tritón. En dos... Tres colores. Tengo el tritón en tres colores en blister. Y nada me faltaría tritones en colores. Pero sin blister. Tengo las quimeras. Tengo los... Las quimeras si las tengo bien. Solo... Si las junto a las tres colores. Pero me faltaría como que tener más en blister. Y más sin blister. Parece que la quimera resultó ser la más rara. Junto con el unicornio. Fíjense. El unicornio también lo tengo en los tres colores en blister. Pero me falta sin blister en... En este color igual. Este si está perro. Porque miren. El... El minotauro creo que es el más raro. Porque aquí a Cerbero si lo junto en tres colores. Aunque sea en blister y sin blister. Pero a minotauro me falta. Tengo dos variantes en blister y sin blister de dorado. Lo tengo plateado. Y lo tengo otra variante en dorado. Pero me falta el minotauro en color bronce. De los faunos si tengo bastantes. Y de los unicornios ya casi. Entonces pues prácticamente yo podría decir que esta colección ya está completa. Nada más pues mi fanatismo de tenerlos dentro y fuera de blister. Porque así los he ido consiguiendo. Y tener las variantes en los colores dorados y bronces. Que es lo que da. Pero realmente esta colección es simple. O sea aquí lo verdaderamente perro creo que sería. El tener también las 30 tarjetas de los monstruitos. Yo lo voy a dejar así de momento. Porque la verdad es que a mí lo que me interesa sobre todo es tener las figuritas. Yo soy coleccionista más de figurita. Como que las tarjetas en esta escala tan pequeña no sabría muy bien como que dónde tenerlas. Y lo que quiero es tener aquí mis figuritas de monstruitos. Lo que sí es que está bien porque nada más son 10 figuras. Y son 3 variantes de color. Ya si ustedes se ponen super mamilas. Pues vi encontré 3 variantes de color en dorado. Y 3 variantes de color en bronce. Lo cual daría 6. Y el color plateado es estándar. 7 o sea serían 7 monstruos de cada uno. Si ustedes realmente se pusieran así muy exquisitos. En cuanto a las variantes de tonalidades. Pero pues yo creo que para el coleccionista con 3 de cada uno que tenga. Con los 3 colores diferentes. Y eso si te pones exquisito ¿no? Porque a lo mejor con uno que tengas en el color que a ti más te guste. Pues a nada más 10 piecitas. Entonces como ven el coleccionismo aquí. El como colecciones está en tus gustos completamente personales. Yo por lo pronto yo creo que voy a volver a esta mi colección ya principal. Y yo creo que aquí voy a tener mis cambios y ventas. Para tener aquí para ofrecer aquí en Comicueva. Pero bueno seguimos en contacto. Espero que les haya gustado esta colección. La verdad es que ya vimos que la mayoría de los seres son básicamente seres mitológicos. De la mitología griega tenemos al Fauno, tenemos al Minotauro, tenemos al Cerbero, a la Quimera, al Tritón, a la Medusa. Tenemos al Fénix y tenemos al Hipogrifo. Y realmente ya de otras culturas pues nada más está el Dragón y el Unicornio ¿no? Como de otras mitologías. Entonces la verdad es que está bastante interesante. Si me gustó bastante. Si es algo que pues yo agarro de esto indiscriminadamente. Entonces cada vez que me salen en lotecitos estos coleccionables. Yo los agarro. Nada más que pues ahora sí que esperemos ya juntarle más. Y pues ya saben que si ustedes también son coleccionistas de miniatura. Me lo pueden dejar en la caja de comentario. Y los esperamos aquí en Comicueva. Espero que les haya gustado el video y nos vemos muy pronto.